Buen día amigos televidentes de Chacra, aquí estamos en vivo y en directo. El mercado agroneedro de Cañuelas estarán escuchando de fondo las campanas, que ya están llamando a negocios, es una jornada muy fría, 5 bajo cero en este momento aquí en Cañuelas. Hay hacienda de consumo, hacienda especial, hay novillo, mayor participación que las últimas ruedas, 8.813 los vacunos anotados que se van a vender ya en un ratito, aunque ya hay algunos valores particulares, por enbrita liviana de 313 kilos, 2.200 pesos. Hay vaca de consumo a 1.350, 1.450 y 1.600 pesos. Pero bueno, la palabra se la vamos a pedir a Alfonso Monasterio, la firma Monasterio Tattersall, una jornada fría que encierra casi el 12% de la entrada hoy a la casa Monasterio. ¿Qué tal, Alfonso? Gracias por estar aquí en Chacra Televisión. Buen día, buen día, ¿cómo andan? Muy bien. Sí, la verdad que es fresquito, pero bueno, trataremos de darle un poquito de calentura acá, moverlo un poquito al mercado. Hablé con algunos operadores y me dicen, hoy hay para completar faena, hay volumen, hay calidad, hay novillo y hay consumo. Sí, nosotros, bueno, en lo que respecta a nosotros personal, siempre tenemos muy buena calidad de hacienda y siempre ese perfil es el nuestro, tenemos 70-30, 70 consumo y 30 de vaca, pero espero que, bueno, si el resto tiene muy bueno, como vos decís, es positivo para el mercado. Las semanas, últimamente los meses traen semanas cortas, por ejemplo, el martes 9 de julio, día de la independencia, feriado, el lunes va a haber actividad, hay una casa nocinataria, o sea, Valiente Burrichi, que va a realizar un remate de Angus con mil cabezas. ¿Qué pasará en la semana? La idea o la perspectiva es el mostrador del fin de semana a este entrante, porque los últimos realmente, sobre todo el último fin de semana, según los operadores, es para olvidar porque la venta fue muy pobre en la calle. Mirá, para hacerte concreto, concreto es difícil la palabra, pero sí que creo que te marca clara de cómo está la gente, cómo está el país, cómo estamos, toda la situación, que está difícil, entonces no podría ser de otra forma, si bien creo que la carne sigue siendo lo más barato del mundo, del mundo, no te estoy diciendo de Argentina, te digo del mundo, pero nos cuesta pasar de, viste, yo llego al remate y llego a 2.200, llego, 2.220, 2.050 y ahí ya estamos trepando y cuando dice 2.300, una espantada, pegan para atrás que... O sea, que hay un techo, digamos, un techo que lo marca el mostrador, en definitiva. Exactamente, exactamente, el techo que te lo marca el mostrador y te lo marca claramente el mostrador, creo que eso a las claras. Lo que puede despegar un poquito es el tema de la vaca con todo el tema del dólar que va directamente atado y bueno, eso cuando el dólar despega un poquito más, se le mete un poquito más de ficha a la vaca, de hecho la vaca estuvo firme, la vaca más inferior que la vaca mejor. Hablando de volumen, los filotes están muy completos, o sea que no va a faltar hacienda y no va a faltar carne en el invierno, ¿más o menos coincidís con esto? Sí, coincido, hubo momentos que se compró bien, ahora está un poquito más firme y cara a la invernada, así que, pero creo que sí, no te dirías el 100%, pero están un 70, 80, están bien abastecidos, así que creo que no tendría por qué faltar, sí que hay gran parte de la vaca que este año estaba faltando porque el año pasado hubo mucha hacienda que fue a faena por la seca que hubo y todo el tema, eso sí va a faltar. La Casa Monasterio, además de estar aquí en Cañuelas, se caracteriza por tener una fuerte participación en muchas zonas del país, con representantes, con remate feria y sobre todo de reposición, de invernada, de cría, ¿está buscando un punto de equilibrio el precio de la vaquillona, por ejemplo, en los remates feria o de la vaca con garantía o de la vaca con cría al pie está buscando un punto de equilibrio? ¿Qué era lo que estaba un poco atrasado, Alfonso? Sí, nosotros, bueno, como vos decís, operamos en todo el país, operamos muy fuerte en la zona del litoral también, pero son todas zonas que son diferenciadas, ¿viste? Una cosa es el sur, otra el norte, otra el oeste, y todo va de acuerdo como venga. Entonces, te lo dividiría el país en 3, 4 puntos, hay lugares que está bien, se ha mejorado, pero sé, o sea, las zonas de Bahía, ya que está más complicado con el tema del pasto, es un poquito más complejo. El otro día en Deró dimos un rematazo con que vendimos mil vacas y se vendió muy, muy bien. Por eso hay lugares que están un poquito más comprometidos, la zona del litoral está un poquito más comprometida con todo lo que es garrapato y todo el tema. Entonces, depende de la zona del país. Aparte de los campos ya se empezaron a achicar. Sí, los campos se empiezan a achicar. Entonces, depende como venga la mano, pero sí, creo que es un momento para apostar en genética y meterle, si vos no decís cantidad, decís calidad. Entonces, apostemos en la genética. Genética, calidad, procedencia, progenie y además fábrica. Mucha gente está invirtiendo en la fábrica, en las futuras madres que se vienen. Y sí, yo creo que la fábrica es lo más importante. Ahí es donde habría que estar todo el apoyo. El filote en 3 meses, tenés un cuento corto y tenés carne. Ahora, sin la fábrica, no tenés carne. Entonces, me parece que la parte importante es toda la fábrica. Alfonso, quiero agradecerte por esta charla aquí en Chacra TV para todo el país. Vamos a seguir al remate. ¿Rematás en turno o vendés particular? No, 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 como siempre. Vendo en remate, somos tercer turno, así que vamos a tratar de calentar un poquito el ambiente junto con tu gente. Así que, bueno, vamos a meterle un poquito de palo. Muchas gracias. Alfonso Monasterio, uno de los titulares de la firma Monasterio Tattels. A propósito, a Cuqui, a tu señora madre, un respeto muy grande a quienes son fieles oyentes también de la hora del campo continental. Fieles oyentes, mamá es fanática, me manda los mensajes que le manda a vos. A mí también me manda. Increíble, pero bueno, me encanta eso porque ella la mantiene muy bien y bueno, está muy contento y ya espera los sábados tu programa. Siempre la salud y le mando un cariño y a la familia. Gracias, Alfonso. Gracias. Muy amable. Bueno, ustedes están escuchando ahí de fondo las campanas porque arrancan las ventas en remate público en una jornada con 8.813 animales. Jornada fría, por cierto, 5 bajo cero, está marcando la Amarok V6 en la cual me movilizo yo. Y les digo que hablé con algunos operadores, como decía Alfonso Monasterio, el mostrador es el que decide. Hay un techo en algunos renglones, más allá que buscan calidad, estado, terminación, rendimiento. Hay bastante consumo. Hay más novillo que en las últimas ruedas. Es cierto lo que decía Alfonso, estuvo muy firme la vaca sobre las últimas dos ruedas, inclusive creció entre 30, 50 y 70 pesos. Inclusive la conserva. China o no China, también con buena aceptación. Vamos a ver qué ocurre hoy, final abierto, 7 y media arrancan los negocios, en un ratito ya. Y recuerde que la semana próxima hay un día que no hay actividad, que es el martes 9 de julio. Estamos para todo el país en esta pantalla brillante que crecería Chacra Televisión aquí en Cañuelas, pero también ya trabajando sobre los remates televisados. Además, la plataforma Chacra, te quiero comentar, Alfonso, ha hecho un convenio con Infobae. Es la fuente de información agropecuaria de Infobae, el portal más consultado del país y de Sudamérica. Sí, sí. Tengo gente que lo sigue mucho. Yo no tengo mucho tiempo, pero tengo gente que está todo el día con Infobae y nos manda toda la información. Así que vamos a felicitar a la gente del multimedio Chacra. Sí, que tengan muchísima suerte en este aprendimiento. Un gran desarrollo y una gran decisión, además de la gente de Infobae, de tener en cuenta a una empresa con 94 años de la revista Chacra y todo lo que es la plataforma Chacra. Estamos en todo el país, más de 9 millones de hogares, países limítrofes, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Claro TV, Direct TV y Flow. Y yo me despido hasta 8 y cuarto, donde vamos a dar los precios corrientes y el Estado de Plaza. Los saludo a Alfonso Monasterio. Muchas gracias. Están bien representados. Están bien representados. Gracias, Alfonso. Muy amable. Gracias. Bueno, a ustedes también. Esa campana está sonando. Allá estoy viendo que está apareciendo el sol. Si pueden enfocar para ver el sol allá en el horizonte. Gracias. Gracias. Muchas gracias, Rolo. Desde allá, Rolo, nuestro camarógrafo, un gran profesional, este gran equipo que está desde muy temprano acá en el mercado agroconedro de Cañuelas. A ver si puedo hablar con algún matarife. A ver, Pedro, ¿lo puedo molestar un segundo? Estamos en vivo y en directo. Cortito, cortito, para Chacra Televisión. ¿Recorriste el mercado? No, acabo de llegar. Llegás. Mucho frío, la ruta está helada. Está helada. Bueno, pero ¿cómo ves la plaza? Porque los últimos días la vaca se vendió bien. Inclusive mejor que la semana pasada, 30, 50 pesos. Me decían algunos, hoy hay bastante consumo y hay bastante novillo. Hay bastante consumo, muy bueno, pero los valores van a estar normales, como el día miércoles. Hay un techo porque la calle es la que decide, el mostrador. Tal cual, es así, el poder adquisitivo de la gente está deprimido, entonces la venta está muy complicada. Le agradezco. Le agradezco a Pedro Soma que me dio la posibilidad de... Bueno, es un comprador muy importante aquí en el mercado, muy importante. A ver, Agustín, está Agustín. Agustín, bueno, las campanas están sonando, las ventas van a comenzar. Hay buena calidad hoy en consumo y en novillada, me dijeron. Sí, sí, mucho volumen de consumo mediano y liviano, sobre todo, poca oferta de vaca, así que yo calculo que la vaca va a estar firme hoy. La chica, la oferta de vaca es momento porque ya salió todo lo que es la vaca que falló en tacto y los campos, bueno, empezaron a achicarse los campos también, pero ya salió toda esa vaca, varios meses fueron. Sí, sí, yo creo que este año quizás se acortó la oferta, se concentró mucho los primeros meses y hoy está quedando quizás mucho menos, contando que con la seca que hubo el año pasado, este año estamos también con mucho menos vaca. ¿Cómo están los fill-lot? Y los fill-lot están cargados, también hay menor oferta de invernada que está saliendo estas últimas semanas y eso hizo afirmar bastante la plaza. Bueno, gracias, Agustín. Agustín Lalor, de la firma Martín Gelalor, esa campana sigue llamando a negocio, se conoce que falta venir gente porque realmente hace frío. Cinco bajo cero, está, acá lo veo, Alfredito Prida. Alfredito, ¿lo puedo molestar? ¿Lo puedo molestar? Estamos en vivo en directo para Chacretol. Es uno de los compradores requeridos por las casas consignatarias. Yo recorrí, usted recorre más que yo, bastante consumo, hay más novillo que últimas veces y menos vaca. Sí, hay más novillo y lo que veo que hay un poco menos de ternero. Hoy, de liviano hay un poco menos, sí. Pero hay bastante novillo, hay bastante vaquillona pesada y hay muy buena calidad. Bueno, ese es un buen dato. ¿La calle cómo está? No, la calle está muerta, muerta, muerta la calle. No sé, cuesta mucho vender. A pesar de las ofertas que están haciendo, porque yo he visto ofertas que realmente marcan como que hay que ir vendiendo para juntar corte por corte y poder pagar la media red. Tal cual, correcto, correcto. Y no se venden todos los cortes, el carnicero está muy desparejo con el trabajo, muy desprolijo, pero bueno, está muy difícil la venta. Y además le han venido las facturas de luz, gas, todos los servicios. Terrible, el carnicero chiquito que vende 4 o 5 media por semana, se le complica mucho cuando llega el alquiler, cuando llega la luz, algún empleado, se le complica mucho. ¿Le piden pedal a ustedes? Digo, bajame dos, pero no te puedo pagar dos, ¿te pago una? Tal cual, tal cual, así es. Así es, se complica bastante juntar la plata. Lo veo bien emponchado. Este es el famoso poncho de Sáenz, Valiente, Burrich y compañía, que es encerado por fuera y con Polar por dentro. Realmente es una buena prenda para hoy, que hace 5 bajo cero acá. La verdad que sí, la verdad que sí, para la bronca esto. Muchas gracias, es muy amable. Pero bueno, acá estamos en el mercado gronero de Cañuelas, en vivo y en directo. Palabra de matarife, de abastecedores, de consignatarios. Van a empezar las ventas acá. Yo me despido, ¿les parece? Me despido hasta dentro de un ratito. A las 8 y cuarto tendremos los precios corrientes y el estado de plaza. Reitero, sobre 8.813 vacunos anotados que comienzan ya a comercializarse. Buen día, señor. Comienzan a comercializarse. Ya volvemos, estamos para todo el país en directo. Chacra Televisión, esta pantalla que crece día a día y virilla cada vez más. Muchas gracias.